Escuchamos mucho más cerca entonces a esta comitiva donde está llegando ya el sultán de Brunei a las instalaciones de Palacio de Gobierno. Sinta está ingresando precisamente por el acceso vehicular del patio de honor. Ahí vemos este vehículo. Él se encuentra precisamente al interior acompañado de su hijo, el príncipe de Brunei. Es una autoridad con gustos extravagantes. Hemos visto está el príncipe en imágenes. También vemos que está siendo recibido precisamente por el director de protocolo. Y como te mencionaba, se va a llevar a cabo este recibimiento que recién se ha incorporado. El día de hoy en realidad es nueva la forma de poder recibir a esta autoridad y uno de los líderes más importantes que van a formar parte de este foro de APEC. Se está dando estos honores por las compañías históricas. Cintia, también te vamos a comentar que en el marco de esta visita de Estado se entregará a su majestad el sultán Aji Hassanal Bolkiat, el gran collar de la orden, el sol del Perú, que usualmente el gobierno decide a personajes históricos y que consideran de gran relevancia hacer este recibimiento. Y ahí vemos entonces a la mandataria junto al sultán de Brunei. Se estrechan las manos. Es la primera visita de Estado que recibe Dina Boluarte en el marco del foro APEC 2024. Como te mencionaba, van a hacer la revisión. En principio van a pasar y van a presentar ambos a sus gabinetes de Estado. Ahí vemos el saludo con el jefe de gabinete, Gustavo Adrián Sen. Y posteriormente también los demás ministros. Los vemos en imágenes. Esta reunión, como mencionaba, se va a dar un trabajo en conjunto entre ambos gabinetes. Y hay que mencionar que los principales productos peruanos exportados a Brunei son las frutas frescas como arándanos, mangos, entre otros. Pero además también hay principales productos importados a Brunei, como la uria, los accesorios para envases de metal común, así como vestidos para mujeres o niñas. Se espera de que se firme un nuevo tratado. No nos han dado los detalles al respecto, pero es la finalidad de estas visitas que han tenido los ministros con también el gobierno de Brunei. Y hay que mencionar que también se encuentra dentro de estas filas el vocero del despacho presidencial, también el secretario general de Palacio de Gobierno. E incluso también vamos a mencionar el ministro Eduardo Arana, que ha sido mencionado hace poco nada más por el ex-premier Alberto Taro, que sería presuntamente el premier en la sombra. Son las circulaciones que se han formado, se han surgido a raíz de esta visita de Estado que recibe la presidenta Dina Boluarte. Como vemos, ahí está pasando ahora la revisión a estas tropas. El sultán está haciendo esta visita y la mandataria le está presentando a cada una de las tropas. Han empezado por el regimiento úsares de Junín, como mencionábamos, y posteriormente también a las demás tropas, tanto de la PNP, Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército. Como vemos, es un recibimiento totalmente distinto a lo que usualmente hemos estado mostrando, ¿no?, estos últimos años. Ahí escuchamos los camarazos también como parte de este protocolo que se ha incorporado en esta visita. Entonces, ya tenemos más cerca al sultán de Brunei. Claro, lo vemos sonriente desde el día de ayer que llegó al Perú. En realidad, se ha mostrado como que cómodo, ¿no?, con esta visita. Al parecer, ha habido buen entendimiento también con la mandataria, al igual que ayer con el jefe de gabinete. Entonces, están yendo ya hacia el interior del Palacio de Gobierno para que finalmente se dé esta reunión popular de Estado. Pero además también hay que mencionar que se le va a entregar esta distinción del Gran Collar del Perú, ¿no? Como eso, estas imágenes también las vamos a poder transmitir porque se va a dar acceso precisamente a los medios de comunicación. Hay que mencionar, además, Cintia, que el sultán de Brunei ha sido el primer monarca, bueno, en llegar aquí al suelo peruano. Bueno, él posee una fortuna de más de 28 mil millones de dólares con gustos muy extravagantes y polémicos. Si bien ayer no ha podido venir con todos sus lujos, esa flota de vehículos, ese Rolls Royce que ha sido muy sonado, muy visto a nivel mundial, lo que sí, un detalle que hemos podido nosotros enterarnos es que ha traído al menos mueblería fina y algunos lujos en tres camiones, ¿no? Han sido transportados hasta el punto donde va a pernoctar en estos días del foro de APEC. Entonces ha llegado con ese detalle en particular, ¿no? Hasta el momento entendemos que es el único de los líderes que ha llegado con estos requerimientos especiales. El día de hoy también va a llegar el, entendemos, el canciller de Vietnam al mediodía y posteriormente se van a ir programando también estas distintas llegadas de algunos presidentes. Hay que mencionar que el 14 va a llegar también el presidente de China, Xi Jinping, el segundo en tener esta visita de Estado. Entonces estamos escuchando en estos momentos el himno de parte de Brunei. Ahí estamos escuchando el himno de Brunei y hay que recordarle además al público las reuniones importantes y los temas importantes que se van a tratar en esta reunión de Estado que se está dando entre la presidenta Dina Boluarte. Van a hablar de temas de cooperación económica y energética y de lucha contra el cambio climático. Hay que precisar también que el Sultán registra inversiones en petróleo, en hoteles y además de una colección de vehículos de nipos que se los dábamos a conocer el día de ayer aquí en Ate de Más. Vamos a escuchar el himno nacional. ¡Gracias! 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 Bien, pues bien, entonces el himno nacional de Jimena. Y estábamos comentando aquí también, dentro de los lujos que nos contabas tú lo que ha traído, los pedidos que ha hecho el Sultán, hay que recordar también el llamado Palacio Volador, que es este avión de lujo en el cual llega a territorio nacional. Sí, así es, Cintia Este avión que hemos podido presenciar el día de ayer Imponente, de dos divisiones Con una cama de oro en su interior Entendemos que tiene varias suites Bien, se está dando el ingreso entonces del sultán de Brunei Con la presidenta Dina Boluarte para sostener precisamente estas reuniones de trabajo Con sus delegaciones y la suscripción de un memorándum de entendimiento Ya en los próximos minutos también se va a dar esta imagen De la entrega del Gran Collar Que también está previsto en los próximos minutos Cintia y con eso vamos a regresar Perfecto, Jimena, estamos con las imágenes del interior de Palacio de Gobierno La señal de Palacio donde ya están ingresando precisamente para mantener esta reunión En la cual se van a tratar estos temas importantes de la economía Y hay que recordar además las inversiones también que ha hecho el sultán Así que se espera que lleguen acuerdos bastantes importantes en el tema económico para el país